El estado, seguimos con temperaturas todavía muy frías, sobre todo en el norte esta mañana, en los 3 grados centígrados. Las máximas por la tarde se van a mantener templadas de 21 a 22 grados. El cielo parcialmente soleado en Monclova, mayormente cubierto. Mismas condiciones de cielo para Matamoros y Viesca, mínimas de 5 a 7 grados. Máximas de 19 a 23 en Arteaga, mínima de 2 y la máxima esta tarde incrementará alcanzando los 14 grados y el cielo se va a mantener parcialmente nublado. En Torreón, ya le adelantaba la temperatura máxima durante esta tarde, oscilará de los 21 a 22 grados. El cielo mayormente nublado durante todo el día y por la noche cerramos con 13 grados centígrados. Hasta el momento ya podemos descartar en su totalidad la presencia de viento.